La temporada 2023 en el fútbol peruano terminó de forma bochornosa. Universitario Deportes se coronó campeón con toda justicia, luego de haber empatado el Clásico de Ida y haber ganado el partido de vuelta en el Estadio de Matute. Pero como todos recordamos, la infeliz decisión de alguien en Alianza Lima generó que se apaguen todas las luces del estadio y que se ponga en serio riesgo a más de 30.000 personas. Incluidos los jugadores de Universitario Deportes, los árbitros, la propia gente que se acercó al Estadio Alejandro Villanueva. Gente de la tercera edad, gente con alguna discapacidad, niños, damas. En general, una decisión torpe y fuera de lugar para desmerecer el título del que legítimamente había logrado el campeonato. Esto no podía quedar así. Alianza Lima ha sido duramente sancionado. Siete meses de suspensión para el Estadio Alejandro Villanueva y 20 unidades impositivas tributarias como multa. Esto último no es tan grave. Lo otro sí. Alianza Lima va a tener que buscar un escenario, alquilarlo probablemente. No va a poder tener su escenario listo y utilizable y con toda su hinchada alentándolo semana tras semana. Pero es merecida la sanción. Es lo que corresponde. Pero también cabe preguntarse. ¿Cuántas veces las comisiones de justicia actúan con esa eficiencia? La mayoría de veces no. En ocasiones no sanciona lo que debe sancionar. En ocasiones no actúa de oficio como debería actuar. En ocasiones sanciona lo que no corresponde. O quita puntos a unos equipos y a otros equipos no se los quita. Sanciona a unos por incumplimiento de pago y a otros no. Porque el fútbol peruano está siendo manejado de forma desordenada, incompetente y a veces corrupta. Y eso incluye las decisiones que se toman a nivel disciplinario. Entonces es de esperar que a partir de esta decisión correcta y que está bien aplicada contra Alianza Lima, haya equidad en el manejo de la justicia en el fútbol peruano. Para jugadores, para clubes, para escenarios, para dirigentes, para técnicos. Que se cumplan los reglamentos como debe ser. Que no tengamos permanentemente que ver que clubes se van al TAS para revertir decisiones injustas que se toman dentro del fútbol peruano. El caso de Alianza Lima va a quedar en la historia, como una página oscura de la rica historia y tradición del cuadro íntimo. Eso no se puede repetir, ni con Alianza ni con ningún club. Pero esas medidas disuasivas para otros clubes tienen que darse en muchos otros aspectos del fútbol doméstico y no se suelen dar. Queremos ver que vienen adelante. Y mientras tanto en Alianza Lima, que tengan que salir los que tomaron esa decisión. Y que no vuelvan más. Y que sirva de ejemplo para que nunca se vuelva a poner en riesgo a una afición y a una cantidad de hinchas que se acerca a alentar a su equipo. Y que además pueda servir de punto de partida para que los clubes, a través de sus dirigentes, por fin entiendan que tienen que luchar por la paz en los estadios, por el orden en los estadios, por la concordia, por entender que juntos organizan el mismo espectáculo y que son socios dentro de la misma industria. Mientras la dirigencia del fútbol peruano, en sus diferentes clubes y en la propia federación, no entiendan que el principal beneficiario del espectáculo tiene que ser el espectador y no un club en particular, un directivo en particular, un empresario en particular, o un entrenador o jugador en particular, nos saldremos del hoyo profundo en el que hemos caído. Lo paga Alianza Lima y lo merece. Pero queremos ver ese nivel de justicia, celeridad y también equidad en todos los demás casos que se presentan en el fútbol doméstico. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal de Lincha. ¡Suscríbete al canal!